No sé por qué te estás boludo, si nada malo ha sucedido Solo estábamos mirando, y mirar no está prohibido Ay, no sé qué te lo digo, eso no tiene nada que ver conmigo Un calderito que diga que eres casada, que eres enemigo Mi mamá mal de frente, que dime qué te diré Qué lástima me da contigo, hay tener que ser re-enemigo ¡Ese es tu problema! ¡Ay, su enemigo! ¡Está sin todo mi amor y mi amigo! ¡Oye, cartelito! ¡Ay, qué! ¡Oye, Randy! ¡Y se promueve la privada! ¡O algo con el estilo! ¡Papito, cómprate un perro! ¿Para qué? ¡Para cuando nace! ¡Cortido! ¡Ese es tu problema! ¡Y ahora no tiene nada que ver conmigo! ¡Cantelito! ¡Ay, que diga que es cacaba! ¡Oye! ¿Está bien? ¡Papito, cómprate otro! ¡Que diga que es cacaba! ¡Ese es tu problema! ¡No te olvides de ponerle! ¡Y no te olvides de trapello! ¡Papito, cómprate otro! ¡Que diga que es cacaba! ¡Oye, y no eres cacadora! ¡Cagina de pa...